Teatro Podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza. Añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias, dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. Esta semana, vamos a conocer a Luis el Loco Brusca. Un actor nacido en Arata, criado en Luigi, que hace ya 30 años que desarrolla su actividad artística en Europa. De visita por Santa Rosa, Luis presentó El hombre esquizofrénico del siglo XXI, en Malabarearte Circo. Bueno, estamos con Luis Brusca, o más conocido como El Loco, ¿verdad? Sí. Oriundo de Luigi, localidad de Luigi, oriundo de La Pampa, pero viviendo en Europa, afuera, dedicando tu carrera artística, plena y exclusivamente, afuera, ¿no? Así es. ¿De qué trata la obra que va a ver hoy la gente? Bueno, la historia es un autobús de línea urbana, donde suben y bajan personajes de la vida real. Bueno, en este caso es una ficción, pero basada en vida real, ¿no? ¿Por qué digo basada en vida real? Porque yo esto lo empecé a construir viendo anuncios, anuncios del mundo, ¿no? Situaciones, así que acontece, que son rocambolescas. Entonces me pareció muy divertido y, bueno, tiene ese estilo, ¿no? De muchos personajes, un solo actor, que voy cambiando de roles y contando esta historia, que, bueno, donde luego se liga con otra situación que acontece en un edificio. Entonces estas dos cosas se cruzan en un momento y generan conflictos y, bueno, ya, un montón de desastres. ¿Dos espacios? Muertes y asesinatos, cosas así violentas y muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas en la escena. Muy divertido, es un estilo así como una película tipo Tarantino, ¿no? Sí. Donde tiene algo, un punto de humor ácido. Esta estrenea así en el 2001, 2002, más o menos, en esa temporada, 2001, 2002 se cuenta. Y, o sea, ya hace como 14, 15 años. En Argentina la hice en el 2006, en Buenos Aires, para la Convención de Malabaristas. Bueno, después de la Convención de Malabaristas, un festival que duró poquito, pero estaba bueno, se llamaba Bambalinas, Bambalinas. Este lo he hecho en Italia, en Francia, en Portugal, luego también en Sudamérica, he estado en Colombia, México, en Brasil, y Venezuela también lo hice, sí, en Venezuela también. Estuvo muy divertido ahí. Los autobuses y todo lo que generan alrededor es bastante diferente en Europa que en Sudamérica. hay, se generan muchos gags que, de lo que no hay aquí, que sí hay allí, ¿no? Por ejemplo, los carteles, de que te dicen cuánto falta para que llegue un autobús. Y, claro, esas cosas en Colombia, bueno, aquí en Buenos Aires no hay tampoco, ¿no? En Colombia, te paran en, no hay ni parada, o sea, tú te paras, levantas la mano y paran, ¿no? Seguiste tu sueño, saliste para Buenos Aires y de ahí te proyectaste a Europa. Sos nacido en Arata, como dice siempre tu presentación escrita, pero en realidad sos oriundo de la ciudad de Luigi, ¿verdad? Ahí me creí toda la adolescencia, toda la niñez y parte de la adolescencia intermedia, ¿no? Ya me fui porque quería estudiar cine. O sea, eso es, bueno, de hecho estudié cine dos años y un poco lo que van a ver hoy es un espectáculo basado un poco con esa visión, ¿no? De los planos, planos cortos, planos cerrados, primeros planos, detalles, plano general. Entonces yo voy centrando la tensión con el tipo de actuación que hago, la pantomima, en diferentes planos. Tú lo ves igual, pero la tensión, tensión se genera en un punto del escenario, ¿no? Entonces eso lo vas generando tú. Digamos que es una película escénica. Exacto. Para poner un nombre raro así. Sí, de hecho tenía ganas de hacer una película después con esto, ¿no? Con todos los personajes que van a hacer una peli.